Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a últimas horas. Rusia dice haber destruido equipos de instalaciones militares en el este y sur de Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Rusia aseguraron hoy haber destruido equipos e instalaciones militares de Ucrania, principalmente en el este y el sur del país, en la última jornada. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información. El portavoz del Ministerio de Defensa señaló en su parte militar matutino de este lunes que durante la noche misiles de alta precisión lanzados desde el aire cerca de la localidad en la región de Donetsk destruyeron la base de reparación de armas y equipos militares de las Fuerzas de Defensa Aérea de Ucrania, en el este y en el sur ucranianos, donde ahora centra Rusia la ofensiva iniciada hace 47 días. Señaló además que como resultado de arremetidas de alta precisión en las áreas de las localidades, en la misma región se eliminaron nueve tanques, cinco cañones autopropulsados y cinco sistemas de proyectiles de lanzamiento múltiple. Los sistemas de defensa aéreas rusos habrían derribado asimismo dos aviones ucranianos en el aire cerca de la ciudad de Isium, en la región de Kharkov y controlada por las tropas rusas, clave para su avance hacia las fronteras administrativas controladas por el ejército ucraniano en el Donbass. En la misma región del este de Ucrania, las fuerzas rusas destruyeron tres drones. En el sur, Rusia eliminó un vehículo no tripulado del tipo Valkyria. Además, en las aéreas se destruyeron dos depósitos de municiones y en el área de Upenskiva, en radar para iluminación y guía del sistema de proyectiles antiaéreos. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Vladimir Putin le tiene más miedo a un golpe de estado desde dentro de su propio aparato de seguridad que a cualquier otra cosa. Explíquenos un poco, por favor, por qué piensa que podría pasar eso, un golpe desde dentro de los servicios de seguridad de Putin. Yo creo que es posible, no podemos asegurarnos de que sí o no va a pasar esto, pero yo creo que hay un poquito de confusión con la gente en general cuando dicen, por ejemplo, que la gente en Rusia, la gente que están haciendo manifestaciones, por ejemplo, en las calles, que eso es una amenaza muy fuerte contra el presidente Putin en Rusia. O a lo mejor, por ejemplo, los oligarcas, que ellos también pueden hacer algo contra Putin. Pero la verdad que es ninguno de esos dos grupos, de mi punto de vista, son los siloviki. Los siloviki, eso es una palabra rusa que tiene que ver con los jefes presentes y ex jefes, el liderazgo, digo, de los servicios de seguridad, de inteligencia en Rusia. Y también eso tiene que ver con militares también. Y ellos tienen la capacidad y las habilidades, por ejemplo, cómo mantener secretos, cómo operar clandestinamente. Ellos saben cómo hacer estas cosas, por ejemplo, un golpe de estado. Y yo creo que esas son la gente que Putin tiene que tener más miedo y tiene que enfocar en esa gente mucho más que las manifestaciones que tenemos en las calles de Moscú ahorita. ¿Por qué cree usted que las manifestaciones populares no van a tumbar a Putin ni los oligarcas, o sea, los empresarios que se hicieron ricos a costa de Putin? ¿Por qué? ¿Qué lo lleva a pensar que eso no va a pasar? Todo tiene que ver con los roles y las amenazas que Putin se siente con esos dos grupos. Por ejemplo, vamos a empezar con la gente en las calles de Rusia que están manifestando. En el pasado hemos tenido varias manifestaciones con miles de gente en Rusia y eso es más o menos normal. Putin puede dejar, mantener que ellos hacen sus manifestaciones, pero si se ponen muy grandes o muy agresivos la gente en la calle, entonces sí, él tiene que contestar. Pero él sabe muy bien cómo hacer la represión y cómo reprimir su gente, sus propios ciudadanos. Este es el país que inventó los gulags. O sea, los gulags son estos prisiones que tienen en Rusia donde se metían durante los tiempos de la Unión Soviética muchos de sus propios ciudadanos. Así que Putin sí sabe cómo reprimir su propia gente. ¿Qué antecedentes hay en Rusia de golpes de estado? ¿Qué le hace pensar a usted que Putin le tiene miedo a eso? Él recuerda esto de que en 1991 Gorbachev había un golpe de estado en contra de Gorbachev. ¿Y quién hizo eso? Pues los jefes del KGB y las otras organizaciones de seguridad y inteligencia en Rusia. Así que él recuerda qué pasó a Gorbachev y él debería de estar pensando, mira, si empeora la situación en Rusia tanto, a lo mejor porque estas sanciones que tienen los países occidentales en contra de Rusia, si empeora la situación en Rusia, entonces es muy posible, o no muy posible, pero hay una probabilidad que va a ser un golpe de estado desde estos servicios de seguridad en Rusia. ¿Qué piensa usted de las especulaciones de que Putin ya no es el hombre frío y calculador de antes y que podría estar desequilibrado mentalmente? ¿Es cierto eso o son operaciones psicológicas de propaganda de Estados Unidos y Europa? Bueno, es una pregunta muy interesante y por eso yo escribí el artículo en el Washington Post, porque muchos están diciendo, pues, ¿qué está pasando con Putin? O sea, ¿se ve un poquito loco o se ve por lo menos? ¿Tienen estas reuniones en la mesa ridícula, esa larga? Hay gente que dice que tiene mucho miedo por su salud, por infecciones. Pero yo creo que lo que explique eso mejor es que Putin sabe que no está saliendo la cosa muy bien con la guerra en Ucraina. Y yo creo que él está diciendo, pues, ¿quién esperaba que íbamos a tener estas sanciones tan fuertes de los países occidentales? Y él tiene miedo de que si hay un problema muy fuerte en Rusia, por ejemplo, económica, él tiene miedo de un golpe. Y por eso está aportando diferente que hemos visto antes a Putin. Y yo creo que que básicamente está muy nervioso con las presiones, no solamente de la guerra, pero también la posibilidad de un golpe. ¿Pero qué hay del argumento de que las sanciones económicas de Occidente van a hundir tanto la economía rusa que van a producir protestas cada vez más masivas? ¿Eso no va a pasar? Yo creo que hay dos variaciones, dos opciones. La primera es que si la gente que están haciendo las manifestaciones en Moscú, si va más allá de Moscú y St. Petersburg, St. Petersburg, si va a otros lugares, por ejemplo, como Vladivostok en el este, y si hay mucha más gente en las calles, o sea, millones de gente, pues eso obviamente, eso sería un problema muy serio para Putin. Pero yo creo que la otra opción es mucho más probable. Y eso es que estos siloviki, esta gente que son jefes de las agencias de seguridad y inteligencia en Rusia, que ellos ven eso, ven que está pasando en la sociedad rusa. Y dicen, mira, nuestro sistema que tenemos aquí está fallando. Ya la gente está en las calles, no tenemos dinero, si tenemos tarjetas de crédito, ya no funcionen. Putin ha silenciado prácticamente a todos los medios independientes en Rusia y las encuestas muestran, sin embargo, que la mayoría de los rusos siguen apoyándolo, o por lo menos siguen creyendo la propaganda oficial de Putin. ¿Usted cree en estas encuestas? O sea, ¿los rusos realmente le creen a Putin? Es muy difícil averiguar si son de verdad, porque es una sociedad cerrada y no hay organizaciones muy fuertes que puedan hacer estas encuestas. Pero en general sabemos que Putin tiene casi control, casi completo de todas las televisiones, periódicos. Así que sí están, los rusos están recibiendo un mensaje unitario que viene solamente de Putin y es propaganda. Y por eso yo creo que está funcionando esta idea de que no, esto es la guerra en Ucraina, tenemos que hacerlo, dicen los rusos, porque... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.